Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano. Es martes, martes 20, 20 de diciembre, año 2022. Aquí estamos en compañía, como siempre, de Don Edmundo Ledesma y Guerra. ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno. Yo también estoy bien. Se nota. Se nota, sí. Yo me imagino que está doblado ya. Desde el viernes, desde el viernes. Ajá. La fiesta fue con doble también. Uh, ya, 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 ya. Así que nada, ¿todo bien? Bueno, pero ese es un éxito. Sí, claro, claro. Los que estábamos en la fiesta no estaríamos tarde, pero aquí estamos con tanto temprano. Ya, ya, ya. Señores, hoy el informe de la Estación Central de Meteorología indica que escasa lluvia, la temperatura ha subido un poquito. O sea, no está tan fría como la semana anterior, que bajó hasta 24 grados aquí en la ciudad en pleno día y en la noche se colocó 19, 18. Y allá en la alta montaña estuvo bajo cero en varios puntos. Sin embargo, comenzando la semana comenzó a calentarse un poquito y aunque está fresco por la noche, no está tan fresco como hace una semana. Sin embargo, yo estuve caminando en una de la mañana y todavía sentía un ambiente agradable. Sí, sí, sí. Es cierto que no está tan frío como una semana, una semana y media atrás, pero todavía sigue siendo un ambiente bastante agradable porque yo sudo con facilidad. Digamos que tengo los poros bien abiertos porque he sido atreta toda mi vida y eso hace que yo, mi cuerpo reaccione rápido. Y yo no me he sentido incómodo caminando. Es decir que todavía el ambiente está de lo más chévere. Así es. Pero nada, vamos a disfrutar esta temporada de diciembre donde celebramos el nacimiento del niño Dios. Se celebra el 24 la cena de Nochebuena, que es una reunión familiar donde es tradicional una suculenta comida que tiene como atractivo el cerdo asado. Entonces la gente está en eso, uno sale por la calle y ve que todo el mundo lleva su bolso que viene de comprar algo o va a comprar algo para la cena y para la fiesta. Abundan los encuentros de aguinaldo, las decoraciones de la tienda muy colorida que le dan ese espíritu, ese ánimo a la temporada. Ustedes saben, don Freddy, que de manera muy particular, yo lo que espero de esa cena es la lasaña que solamente sabe preparar de una forma muy especial, con un sabor muy especial mi esposa. Ah, pero qué bien. Yo ahí fácilmente pico un poquito de todas las cosas, pero de manera muy particular, la lasaña de mi esposa. Pero debo decirle que yo no sabía, pero un chef me estuvo explicando que una de las comidas más variadas que se observa en el menú es el de la Nochebuena. Porque eso lleva arroz, lleva cerdo, mucha gente le pone pollo o pavo también, pero lleva ensalada rusa o ensalada de Navidad. Lleva, lleva pastel en hoja, lleva pastelito, lleva cazabe para el puerco, de todo. Todas las frutas hay que ponerlas. Y todas las frutas, un plato de fruta, comenzando con la manzana y la uva. Manzana, pera, uva, los coquitos. A mí me encantaban los coquitos. Y no, la verdad que es ciertamente bastante variada. Sí, entonces... Y entonces, lo bueno de Don Freddy el otro día, que a la gente le gusta el calentado. Ojo por el calentado, porque es que la gente de la cena se va tarde y medio ajumado. Ajá. Y entonces se levanta el domingo, porque en este caso la Nochebuena cada es sábado, y entonces el domingo se levanta tarde, muy tarde, y se levanta con hambre. Sí. Entonces ahí viene el calentado. Ah, sí. Sí, pero es una tradición bonita. Yo la disfruto. Yo también, yo también, maravilloso. Yo lo que hago es que no salgo, yo siempre la hago. Y yo disfruto, quizás se dañe este año, Freddy, porque... Ah, no, no se daña, no. Porque yo, no es yo, sino la familia, es prácticamente obligado. Sí, sí. Ir para Tomayor. Ah. A un almuerzo que prepara mi tío Julito. El sábado. Al otro día. O el domingo. El domingo. Obligatoriamente tengo que ir para Tomayor. Si no, la tradición es así. Y allá nos juntamos todos los primos y tíos de parte de mi padre en la casa de mi tío. No, no. Que es el más pequeño de los hermanos de mi papá. Sí, sí, así, siempre hay eso. Eso encuentro familiares que hay que mantenerlo, porque de eso se trata. Así es. De que la familia es el primer núcleo de la sociedad. Claro, claro. Y eso hay que, eso es sagrado. Así es. De todas maneras, desde nuestra ventana al pueblo dominicano, saludarlo, felicitarlo, porque las fiestas se den buenas y que no haya ni mayores accidentes ni mayores inconvenientes. Ahí está el anuncio que hicimos ayer del COE, que tiene un operativo de prevención de accidentes de composición, donde participarán, yo dije ayer, unos 14 mil voluntarios. No, son 44 mil. Porque se suman los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de la Defensa Civil y otras instituciones que acompañan a ese operativo. Ahí está obra pública, está salud pública. Y esa gente va a trabajar para garantizar que no hayan mayores inconvenientes. Esta fiesta, ojalá sea el punto de armonía de la sociedad dominicana. Sí, yo diría que tradicionalmente lo es, tradicionalmente lo es. Siempre aparece uno un cuento desaprensivo, pero en sentido general, la Navidad es una época mágica, llena de alegría, llena de hermandad, de amor y de reconciliación, de reencuentro. Una época especial, no cabe la menor duda. Bueno, incluso en los periódicos de ayer y de hoy han salido fotos de amigos y familiares en el aeropuerto, llorando de alegría por el reencuentro ya de familiares que han empezado a llegar, que tenían un año, dos años sin verse porque estaban fuera del país. La verdad que es una época maravillosa. Así es. Bueno, hoy el informe de salud pública sobre el estado de la pandemia del coronavirus da cuenta de 279 nuevos contagios. Sin embargo, no hay muertes desde hace tres meses, más de tres meses. Las camas ya están desocupadas, nuevamente la ocupación hospitalaria está vacía. La positividad ya ha ido bajando, que subió bastante, se acercó a 20, 22, y ya hoy está muy a la baja de 2.000 y tantas pruebas, solo 279 contagios. Y eso nos dice que o se están apegando al protocolo o fue un brote que está pasando. Ojalá sea así. Sin embargo, en China no ocurre lo mismo. En China están en el peor punto de la pandemia desde hace tres años. Después que liberaron las restricciones, la sociedad china hoy está nerviosa, asustada, porque se liberó la restricción, pero aumentó en más de un 200% el contagio y la muerte. La Organización Mundial de la Salud ha hecho el alerta de lo que está pasando en China después que se liberaron las restricciones que durante tres años estuvieron imponiéndose. No me gusta nada nuevo. Sobre la salud, aquí el ministro de Salud, Daniel Rivera, volvió a dar otras ruedas de prensa, esta vez allá en la sursa, en la margen del río Isabela Osama, a partir de que se encontró en la prueba de laboratorio la presencia de la bacteria del cólera y se acordonó la zona de la sursa. Allá estuvo el ministro de Salud con su equipo de trabajo y le acompañaban funcionarios de varias instituciones, entre ellas Obra Pública, el Ayuntamiento, la CA y Napa, y las Fuerzas Armadas, a los fines de ayudar a controlar lo que parecería ser un brote, porque se presentaron cuatro casos de cólera durante el fin de semana y otros cuatro que se habían presentado independientemente de eso. Y se está haciendo el trabajo de fumigación, el trabajo de higienización, la colocación de tanques de agua especializado, agua pura, o sea, esa gente no tiene agua potable y se le está llevando en envases provisionales, puntos fijos para el lavado de las manos y también hospitales móviles. Para la gente que se enferma pueden ser atendidos allá mismo. Es un gran operativo. Yo pienso que solo así eso puede controlarse plenamente. Bueno, ojalá que se mantenga de manera consistente este operativo porque sería peligrosísimo un aumento vertiginoso del cólera porque el cólera es altamente mortal y el trato de la enfermedad es bastante caro. Entonces eso implicaría muerte de dominicanos y además a los que se traten porque se contagiaron tienen que gastar unos recursos que son extraordinarios y que el gobierno no tenía presupuestado, lo que implica problemáticas financieras y de manera integral para la sociedad porque ya todo el mundo ahora mismo está en cierto nivel de pánico por esta enfermedad, precisamente por el nivel de letalidad que tiene. Así que vimos ahí en las imágenes el operativo que ha montado bien interesante salud pública, que lo mantenga, que lo fortalezca, que lo amplíe para que eliminemos cualquier foco de contaminación de esta enfermedad. Eso es por un lado. Por otro lado, me parece peligroso para la humanidad que China esté en esa situación. ¿Por qué? Miren, este año, lo primero que uno tiene que entender es que los grandes mercados del mundo, los catalizadores del crecimiento económico, de la estabilidad económica mundial, son China, Estados Unidos y Europa. Sí. De manera muy particular, primero China, luego Estados Unidos y luego Europa. ¿Qué pasa? Este año, Estados Unidos está creciendo cero. Europa cero y China apenas un 1%. Pero si China, como consecuencia del COVID, se cierra, eso va a dificultar aún mucho más los vaticinios asiagos que hay sobre la economía mundial para el año que viene. De acuerdo a todos los órganos internacionales, el Fondo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las firmas calificadoras de riesgo, todas, la CEPAL, todos esos organismos que se encargan de estudiar la economía mundial, vaticinan un año extremadamente difícil. Pero si China, ahora se cierra, o si China se convierte en un promovedor de contagios, porque todas las economías del mundo, como consecuencia de la dinámica económica, de alguna manera tienen contacto con China, que se ha convertido en el país más exportador de mercancía del mundo entero. Entonces, si China se cierra por el asunto del COVID, entonces el año que viene va a ser mucho más difícil de lo que se había previsto, lo cual impactará mucho más a las economías pequeñas como la nuestra, que depende mucho de la actividad económica mundial, especialmente la dominicana, que es una economía abierta. Así que, ojalá que China pueda manejar con inteligencia suficiente este brote inesperado que ha surgido del COVID-19, que como usted dijo, está, ha provocado una cantidad de gente enferma y una cantidad impresionante de muertes en China, que no son más porque se sabe que ellos manejan las estadísticas. Sí, exactamente, ellos controlan eso y lo dan o lo dan al cuenta gota o no lo dan. De todas maneras, hay unas declaraciones del secretario general de la Organización Mundial de la Salud donde dice que la pandemia del coronavirus no tiene todavía fecha posible de cerrar el ciclo y que parece que esa enfermedad, como ha sido la influencia, llegó para quedarse, aunque ellos tienen esperanza de que los picos vayan cayendo, como es el caso de ahora de China, que tiene ese rebrote. Pero, nada, ya por lo menos República Dominicana, que ha sido un ejemplo del buen manejo de la enfermedad, nosotros aquí no tenemos mayores sobresaltos con esa enfermedad. A mí me asusta más lo del cólera. Sí, a mí también. Yo lo que creo es que, bueno, porque de alguna manera aunque ha habido un rebrote al final del camino, la gran, un alto porcentaje es una gripe ligera que le está dando a la gente. Algunos han hecho algún nivel de malestar un poquito más agudo, pero en sentido general es una gripe que puede ser, que te puede provocar un par de días tú sintiéndote mal, pero no está provocando niveles de letalidad que pueden asustar a nadie. Ahora, el cólera sí es peligroso. Y yo creo también, don Freddy, que ya el mundo va a tener que vivir con el coronavirus. Sí, yo pienso que sí también, igual que la influencia. Yo comentaba con algunos compañeros de trabajo, yo tengo más de 15 años poniéndome la vacuna de la influenza todos los años en el mes de octubre. o sea, ya yo me acostumbré que cuando anuncian la salida de la nueva vacuna para la influenza que cada año es una cepa diferente. Que muta, sí. Entonces, ya yo tengo mi médico y él me llama o yo lo llamo. Sí, sí, ven, ven a ponerte la autoridad. Perfecto. Y eso, ya hace una rutina. Yo pienso que así será también con el COVID. El coronavirus. El coronavirus. Señores, la pausa, los comerciales. Regresamos. ¡Gracias!